¡Por fin! ¡Por fin llegó la reina a la casa hogar! ¡La reina Claudia! Miren, esta mata de estos frutos que tenemos aquí se llama reina Claudias. ¿O también cómo se le conoce, Osvaldo? Bueno, llegó el tiempo de frutas reina Claudia, ciruelos, saxumas. Tenemos de todo aquí en la casa hogar y esta planta ha cargado como nunca. Miren, están todas, todas las ramitas bien, bien cargadas y están súper, súper que ricas. Exquisitas. ¿Cómo saber cuándo ya están listas para hacer comida? Son las bien, bien rojitas. Aquí, por ejemplo, miren, estas de aquí, miren, y se les toca que estén bien suavecitas. Se parece mucho, mucho a la cereza. El sabor, delicioso. ¡Hay mucho, miren! Las ramas están ya caiendo al piso. Esta planta es como si fuese patitas de amor. Y cada uno de ellos son los seguidores. Tenemos... ¡Muchísimos! Hay demasiado. Lo pueden ver todo. La mata tira todo para atrás. Y tenemos otras matas también que están por acá. Miren qué apetitosas están. Y vamos a dar a la niña. Quitando las semillas. Niña, no. Comiendo. Toma esto. Algo. Esta tiene un poquito sabor diferente al de acá. Ay, miren, esta rama. Vamos a... Está bien, bien cargada. Y está bien alto todo. Definitivamente es una delicia. Vengan a visitarnos a la casa hogar. Y... Pues también podrán disfrutar de estos ricos frutos. Y hay... La cantidad suficiente para todos ustedes. Va viniendo más frutos también. Manzana, durazno, capulí. ¡Uy! Una infinidad de cosas. Porque estamos en la época de frutas. Ahora sí, vamos de cosecha. Porque tenemos muchísimas frutas. Que ya por su estado de madurez también se están caiendo. Exacto. Vengan a ver acá. Todo lo que se ha caído. Y es lo que ya hemos recogido un poco. ¿Por qué? Porque luego la niña anda comiendo el piso. Miren, todo lo que... Y también limpiamos para poder regar el maíz. A las gallinas. 3214. 3215. 3216. 3217. 3218. 3219. 3212. 3212. 3222. 3223. Osvaldo no se va a cansar de contar. Pero yo le dije que... Nunca va a acabar de contar. Porque Osvaldo mientras come. Mientras cuenta, yo voy comiendo. ¡Guau! ¡Qué ricas! Miren amigos, en dónde estoy. Estoy repleta de ciruelas. Reina Claudias. Osvaldo avanzó a cosechar más que yo. Otra vez me ganó. Pero Osvaldo, yo fui seleccionando y cosechando las más grandes y dulces. Bien jugosas que están. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Visítenos si quieren estos ricos de Ana Claudias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!